Bueno Virginia, ¿qué tenemos? ¿Qué hicieron ellos? A ti te preocupa cómo hicieron para quitar ese número 2, ¿estás de acuerdo? Ajá Ok, vamos a pensarle poquito ¿Qué dirías? ¿Cómo lo lograron hacer? ¿Según tú qué? ¿Yo qué? Ajá Pues acá dice que multiplicaban ambos lados por el ciclo de N2 No, pero el de arriba Este es el de arriba, ¿o es este? Ese ¿Cómo lo hicieron? ¿Este cómo lo hicieron? Ajá Entonces esa era la fórmula, me dijo A ver Al ladito, en azul O en rojo, en rojo, en rojo Al ladito del primero En lugar de ese N vas a poner A A su derecha Ahí, sí A A es igual A B Por C No, B por C Ponlo en paréntesis Un paréntesis Para que podamos ver la similitud Cierra el paréntesis Esos dos Entre D Es lo que tienes en realidad allá Nada más que tienen mucho más numeritos ¿Sale? ¿Cómo podrías despejar esto? B Va a modificar a C El valor de C Va a estar modificado por B Para que C Exista Va a tener que estar multiplicada por B ¿Cierto o falso? Y luego lo dividiríamos entre D Lo que diera O lo que es lo mismo Podemos dividir a B Entre D Y el resultado Por uno de los postulados De campo O una de las leyes Va a ser lo mismo Cuando multipliquemos a C A C lo podemos multiplicar Por B Y luego dividirlo entre D O lo que es lo mismo De una vez Dividimos a B Entre D Y lo multiplicamos por C El resultado de C Va a estar En realidad Completo Si a B Lo dividimos entre D ¿Alcanzas a captar eso? Si Si porque Vamos a poner un número Vamos a pensar que En negro No en negro Allá tenemos azul ¿Verdad? Tenemos un negro Por acá ¿Sí? Digan negro Ah no, no Estamos decidiendo A su público Son rubios en realidad Todos los de su público Son puro Puro Güero Aquí Pero si tienes que explicarle A la gente que se está viendo Que tú eres de Yucatán Y en maya se dice Xel A lo De color claro ¿Sí? Todos conocen a Xel A A nivel nacional Entonces Fue así está Xel Está Güero Bueno entonces Vamos a ponerle a la B El número 4 A la C El número 3 Y a la D El número 2 ¿Cuánto daría eso? A 6 ¿Cómo llegaste a esa conclusión? 3 o 4 Todos tenemos 2 Ajá Ahora No lo hagas de esa manera Divide B Entre D Primero Por 3 4 entre 2 Por 3 ¿Cuánto da 4 entre 2? Da otra vez lo mismo ¿Verdad? Ajá Sería 4 entre 2 A 2 Por 3 Igual a 6 ¿Viste? Ajá Es lo que te estaba yo diciendo Que fue lo que ellos hicieron En la de arriba No en la de abajo En la de arriba Dijeron Ah bueno Si yo divido a Enciérreme en negro Lo que sería la C Estoy enfocando La primera Lo que sería la C Lo que sería la C Es todo lo que está en el corchete ¿Todo eso? Todo eso es Todo Todo eso es la C La B ¿Cuál sería? N Y la C Y la D La 2 ¿Sí? Y fue lo que hicieron Si nosotros multiplicamos B por C Y lo dividimos entre D O Dividimos primero B entre D Y luego lo multiplicamos por C El resultado es el mismo Y de esta manera Podemos hacer un despeje Porque Pues aquí eran ya números ¿Sí? Y en la En la que está en rojo Pues son letras Ajá Pero en la que está en verde Son un montón de letras Con coeficiente ¿Sí? Por eso es que tienen que hacer Ese truquito Luego siguieron con otro truquito Dice Bueno pues agarramos Y multiplicamos por el inverso El recíproco de N Al N sobre 2 ¿Cuál es el recíproco de N sobre 2? 2 Sobre N Si multiplico N Sobre 2 Ya me quité A la D de encima ¿Te diste cuenta? Ajá A ver vamos a hacerlo aquí En la parte en rojo Borrame el 4 El 3 Y el 2 Que tenías en la D Y ponme la D Como había quedado B sobre D Por C Borra la D Grandota Que tienes en rojo Si también puedes borrar todo eso Para que no nos distraiga Borra la D Borra la D grandota en rojo Borra la D Grandota ¿Cuál es la D? Esa es la D grandota Claro La grandota Borra la rayita de división Conviérteme la B en chiquitita Mira La D Se convertía en chiquitita En rojo Todo en chiquitito B Entre D En chiquitito ¿Vale? Lo bueno es que nadie se ha dado cuenta Que se te están cayendo las cosas La B tiene que estar en chiquitito Voy a enfocar donde estás parada Ahí En la fórmula en verde Esta La de arriba Esta Era la que teníamos originalmente en rojo Y la de abajo La que señalaste ahorita Es la que tengo ahora en rojo ¿Te das cuenta? Ajá Ya te diste cuenta ¿Cómo explicarle a tu público cómo? ¿Qué le explico? ¿Qué pasa? ¿Dónde están B y dónde están D ahora? ¿Dónde está D? ¿Y dónde está B? Esta es B Ajá ¿Y D? Y esta es D Ajá ¿Y la C? Esta va a D Ajá Y ahora aplícales el recíproco de B con D El recíproco de B con D sería D con B Ponlo abajo de los rojos que tenías Que estás utilizando del lado derecho Ajá ¿Cuál es el recíproco? 2N No De B con D Estamos utilizando otras incógnitas No, no, no El recíproco de B con D ¿Cuál sería el recíproco de B sobre D? D sobre B Ese Ese recíproco Si yo multiplico B sobre D Por D sobre B Me va a quedar Más que 1 ¿Sí? Me queda el valor de 1 La unidad ¿Sí? ¿Qué es lo que hicieron? Lo que te pidieron que hagas En la segunda de verde Allí Y entonces N sobre 2 Multiplicado por 2 Sobre N Desaparece Bórralo ¿Acá? Sí Bórralo con tu borrador Desaparecelo ¿Este? Sí Sí, Salobín Se fue Ah Eso porque lo multiplicamos de ese lado Pero también del lado de SN Del lado de A Exacto ¿En cuál? En el de arriba lo hicieron Y el de abajo es el resultado ¿Sí? Lo estamos haciendo en el que señalaste primero Del centro Para que les expliquemos cómo llegaron allá Esta multiplicación Voy a enfocar los rojos Esta multiplicación de Los recíprocos Hizo que se eliminaran Borra La B sobre D Que está multiplicando la C En el lado rojo ¿Esta? Sí, eso borraron ¿Este? Sí Eso se desapareció Al momento de multiplicar Pero la B sobre D Se tiene que multiplicar por A Porque es de ambos lados de la ecuación Dice Pues multiplicamos ambos lados Por el recíproco ¿Sí? Y entonces D sobre B Queda de ese lado Bórrame ese D sobre B Que habíamos puesto como recíproco Ese sí Así quedó ahora Así quedó aquí abajo Eso de allá Esto de acá Es esto de acá ¿Ya le captaste? Ahora ¿Cómo llegaron a esto? Bueno Pues multiplicando ¿Sí? Entonces Como el recíproco Era 2N Y ese N Que estaba de ese lado De arriba Tenía valor de Su Denominador Era 1 Era 2N Por S Sobre 1 S N Sobre 1 Lo que quedó fue 2 S N Sobre N ¿Sale? Y del otro lado Ya se fue el corchete Porque ya no hay la otra multiplicación ¿Sí? Que fue Que quedó igualito acá Quítale el paréntesis a la C En rojo Eso fue lo que quedó Nada más que la C Que tenemos sencilla aquí En el tercer verde Está mucho más largo ¿Verdad? Más o menos así lo van haciendo Claro No es esto Y esto es importante de saber Virginia Que el libro en sí mismo Presenta un ejemplo Pero no nos da un manual De cómo hacerlo cada vez ¿Sí? Da por sentado Que vamos a encontrar La lógica Lo que al libro le interesa Es que sepamos Que tenemos que encontrar Formas De despejar la incógnita Ahorita fuera de cámara Decías tú Que tú no conocías La fórmula De la progresión geométrica ¿Verdad? Y imagínate la cantidad De fórmulas Que se pueden hacer así Que tú no conoces ¿Cuántas serán? ¿Unas tres? ¿Cómo cuántas? Un infinito Un montón Y cada una de ellas Tendríamos que aplicarle Este procedimiento Pero en sí El módulo 10 No nos lo plantea Y como nuestros videos Ahorita son solamente Para conocer Lo que está en el libro Ya conocimos Esta preocupación Si sería importante Que tomemos otros videos Que probablemente No los puedes grabar Tú donde nos expliquen Todas las técnicas Que se pueden utilizar Para despejar incógnitas ¿Sale? Muy bien Felicidades ¿Entendiste? Nos podemos seguir Con la explicación Pero necesitaríamos Más tiempo de cámara Y más pizarrón Porque ya se nos acabó El pizarrón Y nos faltan pasos ¿Sale?